Miren, no se equivoquen, no me provoquen No se emocionen, ando tranquilo Con mi camino, tipo sencillo Con intenciones, obligaciones, intentaciones En situaciones, cumplo misiones Con mis canciones, votáis, saltáis Como cabrones, tú que punto pones Tú que rumbo pones, yo me antepongo Cumplo mis funciones, creo obsesiones También pasiones, que da aficiones Que da cojones, aquí nadie atienda razones Cero protocolo, con esto se solo Te plube, pulsa el cono Madrid regresa al trono, tus lóbulos presiono Como esos pantagas en tus huevos Yo no sigo protocolos, yo los dejo a cero Así es que a cero cálculos como esas perras banqueras Quedo con cero vergüenza, pero con tipo de interés Pero en bayasadas, raperas, me rayan vestidos con mallas Y hablan mayores, ya sabes, te callas Soy un obstáculo progreso, me hace falta un gran sesgo La democracia son besos y abusivos excesos Entre dinero y poder, que me cuentas joder Yo he vivido en la crisis desde bajar ese exceso Tal vez la vida sea más fácil Sin aspiraciones ni esperanza Necesito una razón para salir de la cama Hemos volado alto, hemos tocado fondo Todos quieren dinero gordo Cabeza cuadrada, hace negocio redondo ¿Cuánto harías por amor? ¿Qué harías por un polvo? ¿Hasta dónde llegas por vicio o por morbo? Viaje sin retorno A veces me sobro, otras me quedo corto Cero protocolo, duro como un Volvo Respaldado solo, tiro pa'lante, echo morro No doy el cante, ni quiero todo Aunque le den por culo al mundo el espectáculo No soy tu oráculo, pero recoges tus mártulos Por un mal cálculo, un mal vínculo Todos son intereses y números Hazme trucos, corre en círculos Saltaré tus obstáculos Cero protocolo, mongolo No dejo en ti, ni uno solo Sabes en si que te inmoro Y que a tu piba le molo Te pudo sin dar un bolo A ti y a tu polo, polo Funiendo de polo a polo Te doy el palo del polo Todo lo que tengas de cholo Manguela, flauta, bartolo Te rompo y luego te encolo Yo soy el danza la polo Controlo como Han Solo Te flipas como Pocholo Llego y te doy con tolo, con tolo ¡Gordo con tolo!